Hola mi gente, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz domingo Espero que todo el mundo esté bien, donde quiera que se encuentre Este video es para Dalinda Torres Le estoy hablando de mi corazón Sí, me le estoy declarando a ella Dalinda, yo te quiero y te amo con todo mi corazón Sí No solamente hago por tu música No solamente es por dinero No por interés No por tus miradas Yo no te pido nada a cambio Ahora te estoy pidiendo otra cosa más De corazón te lo pido Please, entiéndelo Yo no me doy por vencido Cásate conmigo Te lo digo en este video Entendido Cásate conmigo Te lo digo yo Please Entiéndelo Soy hombre Eso es lo que yo siento por ti Bueno Bye Bye